Como ustedes mismos ven, es un caos la delincuencia, los robos que hacen generalmente a día a día en esos sitios. Por lo que yo veo en el centro de Lima, lo vengo diciendo, tienen una muy buena infraestructura en eso, pero para los conos son pésimos, no entiendo, si no tienen un dilema muy esto para poder ver por ambos lados por igual, no entiendo a qué se ve esas cosas porque se desentienden muchas cosas, o sea, los alcaldes aquí entran pues no mejoran en eso. Falta creo yo una persona que venga, que vea mayormente las cosas, porque esto no se toma de noche a la mañana, estudiar las cosas, ver las cosas y pues tratar de solucionarlo, solucionarlo, pero en este caso no se ve nada.